Buenas yo soy Claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire Y es que chavales vamos a hablar de Moco Renacida que ya sabéis que va a llegar muy próximamente Ya dentro de muy poquitos días la vamos a poder renacer Y os voy a explicar cositas que tenéis que saber sobre este personaje renacido super importantes Tan importantes que no os podéis perder ningún detalle de este video También hablaremos chicos del criminal verde porque mucha gente me está preguntando Que que pasa con el criminal verde que cuando va a llegar a Latam y Estados Unidos Pues chavales si queréis saber que pasa con esta skin chicos que ha regresado a todas las regiones Menos a Latam y Estados Unidos quedaros en el video hasta el final como os he dicho antes Para informaros y saber porque no ha llegado aún También veremos algunas cositas más como una pre-previsualización de la agenda semanal Que ya sabéis que llegará mañana Pero ya han filtrado las cositas que habrán en esta agenda semanal Y las vamos a ver al detalle Además es filtrado oficialmente por Garena Free Fire Pero antes de comenzar como siempre os digo Me gustaría que dejarais un pedazo de like Que suscribierais al canal Y que activarais la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades De este pedazo de juego Sobre todo campanita activada con la opción de todas las notificaciones activas Porque si no, no te va a notificar Youtube También recordar seguirme por Buya Porque allí estaré dando regalos directos Estaré en directo claramente Pero estaré dando regalos a la gente que esté en directo Y además chicos haremos salas privadas, minijuegos y cositas de estas Así que a que esperas para pasarte por allí Seguirme y estar atento de cuando yo hago los directitos en Buya Así que nada más chicos No me enrollo y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí Y ahora mismo voy a enseñar como os he dicho en la introducción La pequeña pre agenda semanal que siempre sacan todos los lunes Garena Free Fire los lunes antes de sacar Pues al día siguiente la agenda semanal Te dice más o menos lo que vamos a poder ver en esta agenda Vale entonces os voy a enseñar un poco Las cositas que van a llegar en esta nueva semana y mañana en la agenda semanal Y además chicos pues vamos a ver algunas cosas buenas Para empezar tenemos esta tabla de aquí que está muy épica y es la tabla de Moco Se llama tabla técnica en computación Esta es una de las recompensas que vamos a poder obtener en el evento de Moco Además chicos podemos obtener otras cositas más como por ejemplo La mascota Falco que ya sabéis que está en la agenda del evento de Moco Y la skin de la mascota Falco A esta chica no la podemos conseguir porque no está dentro del juego Aunque yo sé que a más de uno os gustaría Pero bueno chavales vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué más tenemos? Pues en este evento de Moco vamos a poder conseguir también esta tabla de muerte Que está muy guapa Y yo creo que tiene pues una forma, una forma bastante especial Pero como ya sabéis que todo lo de este evento de Moco es tecnológico Pues es lo que hay También tenemos el evento de recarga que ya sabéis que ha llegado en el día de hoy Donde se pueden conseguir esas dos cositas ¿Qué más tenemos en esta agenda semanal, pre-agenda semanal? Pues por ejemplo tenemos un nuevo modo Que es este de aquí Que servirá para reclamar algunas recompensas gratuitas en el evento de Moco Se activará en los próximos días Y mirad está bastante guapo ¿Vale? Es de saltar obstáculos, se parece un poco al Dash Este juego que era de saltar obstáculos por lo mismo Pero de Moco ¿Vale? Tienes que conseguir llegar hasta el final y conseguir recompensas Esa es una de las recompensas que podéis conseguir El paracaídas este que hay aquí Además de creo que otras más ¿Vale? Esta es la principal Pero luego hay algunas recompensas más pequeñas que este paracaídas Que podéis reclamar gracias al evento de los saltitos La verdad es que se están currando bastante el evento de Moco A mí personalmente me está gustando Porque el evento de Moco O sea, están poniendo muchos minijuegos y muchas cosas Que bueno, pues alegran, alegran ¿Vale? Que pongan cosas diferentes de vez en cuando en el juego Y no siempre el mismo evento pero con diferente temática Este evento de Moco me está gustando mucho Luego ¿Qué más tenemos chicos en el día de hoy? Porque aquí podemos ver aún más cositas en este día Por ejemplo, la mochila de Moco La mochila de Moco que se llama muñeca de Moco Que tiene diferentes niveles y que os la había enseñado en vídeos anteriores Esta mochila chicos es una auténtica brutalidad Esta que veis aquí es Moco renacida que es el tercer nivel Pero luego está Moco normal y Moco enfadada ¿Vale? O Moco contenta, Moco normal y Moco renacida La verdad es que está bastante guapa esta mochila y yo en cuanto la consiga Que además va a ser gratis la vamos a poder conseguir O sea, en cuanto la consigan la voy a tener equipada al 100% Además se puede mostrar en la lobby Y es bastante grande ¿Eh? Parece que no, pero va a ser bastante grande esta mochila Tengo muchas ganas de conseguirla chicos Además tendremos esta pared glue que podemos conseguir también No gratuitamente ¿Vale? No es gratuita, es gratuita esta pared glue Y tenemos otras cositas más que van a llegar Porque además chicos disponemos de un evento que se llama torre del rey Que también llegará próximamente Donde podemos conseguir esta skin de aquí Que está bastante guapo Se llama navegador del futuro Y además podemos conseguir la guadaña La skin de la oz Que también está muy guapa Que es esta de aquí que nos ha visto muy bien Se ha visto un poco rapidita chicos Es esta de aquí que está brutal Es una skin muy futurista Y la verdad es que está muy, pero que muy guapa Dejarme vosotros en los comentarios Que pensáis sobre estas cositas que hemos visto Que llegarán también en la próxima semana Y que se anunciarán en la agenda semanal Decidme cual es la que más os gusta Y cual es la que vais a esperar con más ganas Ahora chavales vamos a hablar de otra cosa Y es que vamos a hablar tanto del criminal verde Como de moco renacida Que tenéis que saber algunas cosas Vale chicos pues ahora vamos a hablar de moco renacida Porque muchos de vosotros tenéis muchas dudas De para que sirve renacer a moco Como que para que sirve renacer a moco chicos Yo entiendo que haya mucha gente Que ahora pues acaba de comenzar a jugar a Free Fire Y hay muchas cosas que no entienda Pero es que me están llegando muchos mensajes A mis redes sociales de Claude para que sirve renacer a moco Para que sirven los personajes renacidos Que tienen de diferentes Pasa algo si no lo renazco Chicos todo esto os lo voy a explicar ahora brevemente Vale es una explicación bastante fácil Como ya sabéis han incorporado el evento de renacer a moco Que es este evento de aquí Que muchos dicen Pero donde está para renacerlo Pues chavales también os lo enseño Es este evento de aquí vale El evento de los marcianitos Que sirve para conseguir tokens Y desbloquear niveles en la tienda de moco Cuando llegamos al último nivel de la tienda vale Cuando desbloqueamos todos los niveles Podemos renacer a moco Pero esto es en conjunto vale Esto es para todos los jugadores de Free Fire No solo para uno Como veis hemos terminado la partida He conseguido algunos puntos Y aquí chicos Tenemos los diferentes niveles de la tienda de moco Vale la moco eh Horizon o eh Horizon Store vale Que es la tienda del evento de moco Que como veis tiene El nivel 1 donde hay estos premios El nivel 2 donde hay estos premios de aquí El nivel 3 donde hay estos premios de aquí El nivel 4 que es estos premios de aquí Y el nivel 5 que son con 100% de puntos Que no podemos entrar Y por qué no podemos entrar Porque moco eh Cuando desbloqueamos este nivel Es donde moco se podrá renacer vale De momento no podemos entrar a este nivel Pero es ahí chicos Si yo por ejemplo Siguiera jugando los marcianitos vale Si yo siguiera jugando aquí Y desbloqueando niveles Podría llegar al último nivel Que es donde vamos a poder Renacer a moco de una manera bastante fácil Vale Para quien no lo sepa Todos los personajes renacidos Todos los personajes que renacen Son gratuitos Vale No hay que hacer nada O sea no hay que pagar diamantes Ni nada por renacer a un personaje Simplemente tienes que cumplir Las misiones que te dice Garena Conseguir los emblemas Y renacer al personaje Es bastante sencillo vale Es muy sencillo Renacer a los personajes Pero ya os digo Que tiene de diferente también Un personaje renacido A no renacido En el caso de moco La habilidad cambia Solo un poquito Pero por ejemplo En otros personajes renacidos Cambia completamente la habilidad Vale De momento tenemos a Andrew Tenemos a Yato Tenemos a Kelly Y ahora va a ser El próximo personaje renacido Moco Que se renacerá Chicos Podremos renacerlo El día 18 Vale El día 18 de septiembre Es el día clave Para renacer a moco La habilidad del personaje moco La habilidad del personaje renacido Moco renacida vale Cambia un poco Y es que en la habilidad renacida Dice lo siguiente Las marcas de los enemigos impactados Duran más cuando los enemigos se mueven O sea Ya sabéis que la habilidad de moco Marcaba enemigos cuando les dabas Y podías ver por donde iban Durante un cierto tiempo Pues cuando los enemigos se mueven Y tú los marcas con moco renacida La habilidad lo que hace Es que puedas verlos durante más tiempo La marca esté durante más tiempo activa Es lo único que hace ¿Creéis que vale la pena esta habilidad renacida? Yo creo que sí Está bien Vale Podrían haber puesto alguna cosa más Ya que es un personaje tan querido por la comunidad Y además Bastante guapetón Y ponerle alguna cosa extra a la habilidad Pero bueno Ya está bien Vale No está mal Además Como os he dicho Renacerlo gratis Y en este evento Moco se consigue gratuitamente Que creo que también nos la darán El día 18 Totalmente gratis Incluso ya nos la están dando Con eventos O sea Con eventos de estos de por días Está bastante bien ¿Para qué más sirve moco renacida? Pues sirve para conseguir ropa nueva ¿Vale? La ropa de nuevo La ropa de moco La puedes conseguir nueva Y además Chicos Puedes conseguir Un cambio De Icono ¿Vale? El icono de moco renacida Y moco Normal Cambia un poco Moco renacida es como más guapetona Es como más así Chulesca En que no muero Y moco No Por lo general Moco Renacer a un personaje Renacer a moco No sirve para muchas más cosas Tú puedes Jugar con moco Sin renacer Si te gusta más ese personaje O el look O la habilidad Aunque en este caso Es mejor renacerla Porque te aumenta un poquito E-e-e Pues ese Ese marcaje ¿Vale? Entonces Para la gente que no sabía Para qué sirve moco renacida Aquí os he hecho un pequeño resumen ¿Vale? Con todo lo que tenéis que saber De un personaje renacido Así que Para la gente Que me lo está preguntando Por favor Estad atentos Y si no os habéis enterado de algo No os preocupéis Porque me lo preguntáis por Instagram Y yo os resuelvo las dudas ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues hablar del Eh... Del Criminal Verde Como veis lo tenéis aquí ¿Vale? Lo tengo yo aquí en mi cuenta Y os quiero hablar un poco de ello Porque es una de las preguntas Que llegan Creo que todos los días A mi canal Y es que chavales El Criminal Verde En Latam Se canceló Ya lo dije en un vídeo Pero ese vídeo No lo notificó YouTube Así que muchos de vosotros No lo habréis visto Pero el Criminal Verde Se canceló No lo vais a tener Ni en Latam Ni en Estados Unidos ¿Por qué se canceló Este Criminal Verde? Cuando ha salido En todas las regiones Por ejemplo Yo en la región de Europa La tengo ¿Por qué se ha cancelado? Pues en teoría Por lo que se dice La comunidad de Free Fire No estaba contenta Con que este criminal Regresara al juego Hubo mucho hate ¿Vale? Porque el Criminal Verde Regresaba Tanto en Latam Como en Estados Unidos No entiendo el por qué Yo entiendo Que sea una skin exclusiva Y que la gente Que la tiene Y le costó conseguirla Pues no quiera Que regrese Yo eso lo puedo entender Pero es que No se la regalan a nadie Fue un evento Que además Tuviste que O sea Tuvimos que gastarnos Muchos diamantes Para conseguirla No era una skin Fácil de conseguir Y seguramente La gente Que no pudo conseguirla En su época Tampoco la hubiese Podido conseguir ahora ¿Vale? Fue un evento Bastante exclusivo Entonces Chicos La gente Que se quejó Por el Criminal Verde Es la que hizo Que no regresara Tanto a Latam Como a Estados Unidos Porque a todas Las demás regiones Si que regresó Yo creo que fue Un poco fallo De Garena En este caso Porque yo creo Que si la metió La puso de nuevo En todas las regiones También lo tendría Que haber hecho En esta ¿Vale? En esta en concreto En tanto en Latam Como en Estados Unidos Ya que Normalmente Pues se dejan Bastantes cosas Sin incorporar En esas regiones Entonces Yo creo que fue Un fallo Bastante gordo No tendría que haber Hecho caso Al hate Que hubo Por el regreso De esta De esta skin Y creo que Tuvo que escuchar Más a la gente Que si que quería Que volviera Porque yo creo Que eran muchos más Los que querían Que volvieran Que los que querían Que no volviera ¿Vale? Entonces Por eso En Latam Y en Estados Unidos No tenéis El criminal verde Y no lo vais a tener De momento ¿Vale? No es una cuestión De que Es que aún no han Incorporado el evento No, no, no Chicos No han incorporado el evento Porque está cancelado No va a llegar Ni a Latam Ni a Estados Unidos A cambio De regresar En las otras regiones Esta skin En Latam Y Estados Unidos Pusieron otro evento Diferente Donde regresó Creo que la skin De baloncesto De Rupi Una look royal especial Y alguna cosita más También pusieron Pero bueno Yo creo que Era mucho mejor Que regresar Al criminal verde Y así Algunas personas Que habían estado Ahorrando Desde que se filtró La noticia Pues podían conseguirla Que como os digo Seguramente Serían poca gente Las que la pudieran Conseguir Porque era un evento Bastante caro Así que Espero haber resolvido Todas vuestras dudas Que no tengáis Ninguna duda más Si tenéis alguna Ya sabéis que Podéis preguntar Por Instagram Y nada más chicos Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis un pedazo De like Que os suscribáis Al canal Y que activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este juegazo Así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego